Hola Bali, es que ya cama La monéta le megonwa Oya moubele La monéta le megonwa La monéta le megonwa La monéta le megonwa Kaka ma Yo ba Bien bere de mou A ma wu Chacu chacu Oya moubele Yela, Amwayewu, Imani, Cashmoney, Jmani, Boloche, T-Black Robo, Terriakbala, Amamushi Yela, Amwayewu, Imani, Boloche, T-Black Robo, Terriakbala, Amamushi Yela, Amwayewu, Imani, Boloche, T-Black Robo, Terriakbala, Amwayewu, Imani, Boloche, T-Black Robo, Terriakbala, Amwayewu, Imani, 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 Amwayewu y y en Buñeo Mujolangara Vete, 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 vete. Gracias por ver el video.